Soy Agustina Míguez, reina departamental de Tupungato. Tengo 20 años y estoy estudiando el tercer año de bioquímica. Yo siempre tuve esa cosa en la cabeza que me decía, presentate a reina que seguí una experiencia única y es una sola vez en tu vida. Entonces me dieron la oportunidad de presentarme y acá estoy, representando ahora el departamental de Tupungato. Muy emocionante porque no me lo esperaba, pero sí, muy emocionante. Es lo que yo quería lograr y bueno, se me cumplió el sueño. Sus paisajes, eso es lo que hace que Tupungato sea diferente. Sus paisajes, su gastronomía, la gente, su calidez, varias experiencias o actividades que se pueden realizar en ese departamento. Si salgo reina nacional de la vendimia, me gustaría que la gente conozca un poco lo que es la historia de la vendimia y lo que se vive. Y mi proyecto es concientizar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.